...y cantaba como nadie, la jota y la rondeña, la jota y la rondeña. Si ha sido mi millanera, como que es que lo vives, si ha sido mi millanera, en la moquilla no hay fe, como la planta de tierra, como que es que lo vives. ¡Ven! 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 Aquel grito chombele que nos ha juntado aquí, la justicia de Antamé, ya va la despedida.